Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Gracias por ver el video. Andrés. Andrés Medina, ¿cuál es tu segundo pedido? Guzmán. Andrés Medina, nada más, el único nombre. ¿Cómo te decimos Andrés? Andrés. Licenciado Andy Andrés. Andrés. Doctor, director, ¿cómo? Director, puede ser. ¿Dónde naciste, Andrés? Morelia. En Morelia. ¿Hace cuánto? Hace 42 años. Hace 42 años. ¿En qué colonia vivías, Andrés? Nosotros vivíamos aquí y ahí crecí, bueno, crecí en la aventura Puente, mis primeros años. ¿Por el mercado de independencia? Por el mercado de independencia, pero prácticamente toda mi vida ya, la casa de mis padres fue en la colonia del empleado. En la colonia del empleado. ¿Hermanos? Hermanos, dos hermanas y un hermano. ¿Mayores o menores? Dos hermanas mayores, yo soy el tercero. Ok. ¿Abogado? Bueno, abogado de profesión, así es. ¿Maestría, doctorado? Tengo doctorado en Derecho, concluido, maestría en Derecho Procesal Constitucional y tengo dos especialidades. ¿Por qué? En Justicia Constitucional y en Derechos Humanos. ¿Por qué abogado? Por qué abogado, precisamente porque soy humanista y justamente a lo largo de mi carrera académica y de mis años ya de profesión como abogado, me fui involucrando en temas de derechos humanos, hoy derechos humanos laborales, que es a lo que nos estamos dedicando, en tutelar los derechos humanos laborales de las y los trabajadores. Buenas noches, bienvenidos a Escala de Grises. El día de hoy tenemos sentado aquí con nosotros a Andrés Medina, director general del recién creado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán. Pero Andrés no solamente es director de esta dependencia en la actualidad, Andrés ha tenido un paso a lo largo de los años, pues me atrevería a decir que en la izquierda, en la izquierda mexicana. Y es por eso que el día de hoy estamos aquí con él, porque por eso arranqué preguntando a abogado, porque siento que de repente se complica, esa tal vez es mi percepción, en mi generación, cuando yo fui estudiante, se complicaba encontrar abogados de izquierda, porque muchos pueden decir que lo son, pero que de verdad lo sean. Hoy tenemos un gobernador que considero que de verdad es un abogado de izquierda. En días pasados coincidí con la secretaria de Bienestar, que también es abogada, y también considero que es legítimamente izquierda. Y hoy estoy contigo, a quien también le tengo un profundo respeto y con quien me gustaría que habláramos de todo eso, Andrés. ¿Cómo iniciaste? ¿Por qué la izquierda? ¿Por qué la izquierda? Mi padre es un profesor ya jubilado, pensionado, desde muy pequeño. Yo lo fui siguiendo, fui siguiendo sus pasos, se involucró mucho en los temas políticos sindicales y siempre lo fui acompañando. Para mí, mi padre fue un ejemplo a seguir y lo acompañaba en las distintas demandas que en su momento se dieron, estoy hablando de los años 90. Él fue secretario general de su institución, de su delegación sindical. Ese fue un parteaguas. Otro parteaguas es que mi bisabuelo, Andrés Merina Huerta, creo que lo traigo en la sangre, fue dos veces presidente municipal del municipio de Tacámbaro, de donde es mi familia paterna, precisamente. Y posteriormente, cuando ingreso a la preparatoria, a los estudios de bachillerato, yo fui estudiante, alumno de la Escuela Preparatoria de Zagarriaga Número 4, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ahí encuentro el camino hacia la izquierda, conociendo a algunos profesores, profesoras, compañeros, que nos fuimos involucrando en la lucha social, desde la lucha estudiantil. Cuando ingreso a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, conozco a liderazgos estudiantiles importantes. A ver uno, dame uno. Alfredo Ramírez, él iba de salida, justamente, había un grupo estudiantil muy importante, de izquierda, de ese momento, en el que, por cierto, distintos de los actores de la actual política, pasamos por estas filas universitarias. Carlos Torres Piña fue... Carlos Torres Piña. Osvaldo Ruiz. Osvaldo Ruiz. Cristina Portillo también es abogada, ¿no? Gabriela Molina. Gabriela Molina. Gabriela Molina. Juan Daniel Manso, con quien nos tocó coincidir, Jesús Mora, Víctor Manríquez, entre otros y otras compañeras. Sí, yo estuve en la Facultad de Derecho del 2000 al 2005. No me tocó coincidir particularmente con el hoy gobernador del Estado, pero él fue fundador de esta importante agrupación en la que muchos emergimos, ¿no? Porque justamente fueron los años en el que fue la transición democrática. Ahora, recordarás, en el 2000 fue la conclusión de aquel régimen político que durante más de 70 años nos gobernó y llega la alternancia. Y en Michoacán también llega la alternancia un año después. Me atrevo a decir que en Michoacán sí hubo alternancia, ¿no? En Michoacán llega la alternancia y en la Facultad de Derecho, este grupo estudiantil y diferentes liderazgos estudiantiles, coadyuvamos para que hubiera una alternancia también en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en aquel lejano ya 2001. Entonces, ahí ya nos fuimos involucrando en la izquierda. Ya posteriormente, en aquel lejano 2005, cuando se da el desafuero, nos involucramos y fuimos parte de un movimiento en defensa de nuestro presidente, actual presidente de Andrés Manuel López Obrador. Y nace una red nacional de jóvenes con Andrés Manuel López Obrador. Ya para la campaña, esta red nacional se institucionaliza como una de las alas de la campaña del 2006 y a un servidor le tocó ser el coordinador de los jóvenes, de la red nacional de jóvenes aquí en el estado de Michoacán. Habíamos coordinadores y estructuras juveniles en las 32 entidades federativas. Entonces, desde ahí venimos, desde ahí venimos, luego posteriormente seguimos caminando en la izquierda. En el entonces... Ahorita, si quieres, me cuentas eso porque vamos a ir a una pausa. Nada más para sentar las bases de nuestra charla y dejar claro lo que hoy es el movimiento de izquierda que tuvo que convertirse en partido también para llevar a un presidente de izquierda como Andrés Manuel López Obrador. Claro que tiene una carga histórica y ha sido el reflujo de muchas luchas, pero las bases de lo que tenemos en la actualidad se sentaron ahí. Y tú, tú formaste parte. Vamos a ir a una pausa y regresamos, Andrés. Me sigues contando cómo fue tu transitar, porque seguramente el fraude electoral de dos meses fue un gran golpe. No se vaya de acá. Estamos con Andrés Medina. Esto es Escala de Grises. Estamos de vuelta. Perdón, Andrés, te interrumpí. Yo decía, las bases del Morena, pues, del partido Movimiento que hoy llevó al presidente López Obrador a la presidencia y que probablemente el siguiente año en cumbre la primera mujer presidenta inició, iniciaron en el 2005-2006. Así es. Y tú fuiste parte fundamental en el estado de Michoacán para concretar eso. Sí, así es. Primero, aquí en Michoacán se creó un movimiento en apoyo de Andrés Manuel López Obrador, aunque ya nosotros veníamos desde el 2000 militando en el partido político que abanderaba en aquel entonces las causas de la izquierda, desde un punto de vista de la izquierda electoral. Conocemos, por supuesto, bien los antecedentes, la historia de este partido tan importante que surge a partir de aquel fraude de 1988, porque además nos gusta la lectura, nos gusta saber, nos gusta la investigación y más la lectura de izquierda y de los movimientos sociales. Para decirnos que somos izquierda es importante cultivarnos y saber y conocer los antecedentes de la izquierda. Y justamente en aquel 2005, cuando se da el desafuero, nosotros ya teníamos alrededor de cinco años militando en el partido político que encabezaba la izquierda electoral en México. Y en la militancia estudiantil. Y en la militancia estudiantil desde estudios de bachillerato, desde más atrás, finales de los noventas. Además, estuvimos en una preparatoria, por decirlo así, revolucionaria, con docentes de pensamiento progresista y de pensamiento de avanzada en cuestiones de la izquierda. Entonces, cuando se da el desafuero para nosotros, que éramos muy jóvenes en aquel entonces, se nos hacía una gran injusticia, un truco político, un golpe político para un aspirante presidencial que además venía en ascenso y con una generación de consensos y de simpatías en todo el país, como era Andrés Manuel López Obrador. Y desde varios de los jóvenes que estaban en Ciudad de México, algunos incluso cercanos al movimiento con el licenciado Andrés Manuel, es que nace la necesidad de que surgiera un movimiento juvenil y fue, podríamos decir, el primer movimiento juvenil de lo que ahora es Morena. La Red Nacional de Jóvenes fue una organización muy importante, porque además de ahí surgieron o emergimos muchos liderazgos que hoy estamos a lo largo y ancho del país, incluso ocupando espacios institucionales o de representación política. Para aquel entonces, después del fraude electoral, porque yo sostengo que tanto en 2006 como en el 2012 se dieron dos fraudes, de distintas formas, pero finalmente fueron fraudes electorales. Evidentemente más visible y más tangible el del 2006. Sí, pero el del 2006, para no que te interrumpa, tiene que ver con unas condiciones netamente fraudulentas. El del 2012, creo yo, más que no fue el día de la elección, sino fue previo, ¿no? Las tarjetas Monex, la compra. Exactamente. Y entonces ahí ya el porcentaje, no podías hacer nada porque se había fraguado desde antes. Sí. Pero el del 2006, todos sabemos que fue en el... Fue otra forma de fraude. Ajá, claro. Fue otra forma de fraude electoral a través de la coacción del voto. Claro. Y de la presión que hubo por parte de las instituciones, de las televisoras. Bueno, la del 2006, la guerra sucia, efectivamente. Exacto. Desde ahí empezó el fraude. Para nosotros fue algo doloroso, complicado, más porque, máxima porque nosotros habíamos recorrido todo Michoacán. Habíamos ido a todos los distritos electorales, federales, a construir precisamente las estructuras de la Red Nacional de Jóvenes con Andrés Manuel López Obrador. Y en el 2006, posterior, aquel 2 de julio, el licenciado Andrés Manuel nos hizo un llamado a la resistencia civil pacífica y durante 50 días estuvimos en el Zócalo de la Ciudad de México acompañando el movimiento y estar presentes en la resistencia civil pacífica. Y fuimos parte de aquella Convención Nacional Democrática, si no mal recuerdo que se celebró un 20 de noviembre del 2006. Y fuimos parte también de la fundación, por decirlo así, de lo que le llamamos el Gobierno Legítimo de México. Y participamos en aquella campaña de credencialización en todo el Estado con la Red Nacional de Jóvenes. Es decir, la Red Nacional de Jóvenes con Andrés Manuel López Obrador, que nace en 2005, no concluye con una cuestión coyuntural o electoral, sino que continuamos construyendo la resistencia civil pacífica. Y fuimos parte de la Convención Nacional Democrática y fuimos parte de la construcción del Gobierno Legítimo, que se reían la gente de derecha, se burlaban de aquellos que andábamos en el movimiento. Sí, por supuesto, pero nosotros lo podemos decir con mucha honra y con la frente en alto. Nosotros estuvimos allí, participamos allí y si se presentara otras condiciones, otras circunstancias de esa naturaleza, que esperemos que no. Estoy convencido que vivimos en un México diferente, un México en el que la transformación ha llegado. Y, por supuesto, volveríamos nuevamente a estar allí, con más años, con más edad, pero con el mismo espíritu y con la misma convicción de un militante de izquierda. Y participamos también en el nacimiento ya del movimiento como tal, del movimiento de regeneración general, de regeneración nacional. Primero, como movimiento en aquel lejano 2012, en octubre de 2012, que fue cuando se constituye en Michoacán la Asamblea de Morena como organización. Como organización que vino el licenciado Andrés Manuel López Obrador a tomar protesta al primer comité y al primer consejo estatal, y a los que quedamos como consejeros y como delegados del primer congreso nacional, que se efectuó a finales del 2012. Y nos costó algunos años la construcción de que se institucionalizara Morena como partido político. Y te estoy hablando que esos años del 2012 al 2013, pocos creían en el movimiento, pocos creían en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y éramos unos cuantos entre esos, el maestro Alfredo Ramírez, desde entonces caminamos con él, desde antes, por supuesto, pero nos agrupamos, aquellos compañeras y compañeros, para ver el nacimiento de este, hoy, nuestro movimiento de regeneración nacional. Entonces, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este movimiento y de haber sido parte de los precursores, de los constructores, de los fundadores, como se le dice, que yo, fíjense que no tanto reconozco que fuimos un pequeño grupo de mujeres y hombres valientes que tomamos la decisión de iniciar el camino, pero también reconozco a todos aquellos que se han venido sumando. Este no es un asunto de fundadores o no fundadores, es un asunto de aquellos que se identifiquen con la construcción de un movimiento de izquierda, de aquellos que se identifiquen o que coincidan con la necesidad de erradicar los viejos vicios de un régimen que dejó mucho que desear, de aquellos que se identifiquen en la coincidencia de seguir combatiendo la corrupción, de aquellos que se identifiquen con la erradicación de la pobreza, de aquellos que se identifiquen con la austeridad republicana, de aquellos que se identifiquen con los valores, con los valores que encabeza la Cuarta Transformación. Finalmente, eso es lo más importante. Iniciamos uno, pero se sumarán muchos más y se han sumado mucho más que finalmente se identifican con este movimiento y esos los reconocemos. El presidente dice casi todas las mañanas, a las personas se les juzga por su vida. Y él dice, muchos, incluso en la antesala de fallecer, corrigen el camino y eso es lo que se termina recordando de ellos y por eso él siempre hace hincapié en esto que tú mencionas. Todos podemos cambiar de ideas, corregir el camino, pero que sea legítimo, ¿no? Es lo único que se les pide. Vamos a ir a otra pausa y regresamos para que nos cuentes. Entonces, de 2012, entonces, en adelante, ese caminar hasta 2018, ¿dónde estuvo Andrés? Y a partir del 2018, antes de llegar al Centro de Conciliación Laboral, y que luego nos cuentes qué estás haciendo ahí, ¿sí? No se vaya de acá, seguimos con Andrés Medina, esto es Escala de Grises. Estamos de regreso con Andrés Medina, y nos quedamos, entonces, se constituye el Movimiento de Regeneración Nacional, formaste parte de la Constitución, de la Fundación, y luego Andrés Manuel López Obrador va a decidir abandonar el PRD, todo cambia. Sabemos el tribunal, Encinas, Jesús Zambrano, todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la caminata fue larga, ¿no? Sí, la caminata fue larga, pero además, debo decirlo, digo, finalmente podrá ser ya no tan trascendente, no nada más fuimos fundadores o precursores del movimiento, sino que fuimos, en aquel momento, iniciamos o se asignaron a 12 coordinadores o coordinadoras distritales para convocar a las asambleas distritales. A nosotros nos tocó ser quienes encabezamos la coordinación en el Distrito 8 de Morelia. Nos tocó ser parte convocante para la asamblea constitutiva distrital, en el que se eligieron 10 personas, 5 compañeras, 5 mujeres y 5 hombres, quienes fuimos los primeros consejeros y delegados a ir a una asamblea estatal, una asamblea constitutiva estatal en la que se elegiría al primer Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento y en el que llegó en aquel entonces… Miguel Ángel Sandoval, ¿no? Nosotros teníamos el proyecto, un equipo de compañeros y compañeras con los que coincidíamos de participar en ese momento. Efectivamente, Miguel Ángel Sandoval fue quien inició como el primer presidente de Morena. Actual… está en la representación de Sedatu aquí en Michoacán, ¿no? Parece que sí. Es un compañero que reconocemos su trayectoria y también su corazón de izquierda y su convicción por la transformación. Así es. Y a él, entre otros, ahí estuvo también, por supuesto, Alfredo Ramírez Bedoya, un servidor y otros tantos más, mujeres y hombres, que participamos en aquella primera asamblea estatal y que fuimos a la Ciudad de México a la primera convención nacional en la que discutimos ya los primeros documentos básicos del partido y en el que se eligió como presidente del Consejo Nacional al licenciado Andrés Manuel López Obrador y como primer presidente del partido, sin la memoria no me falla, fue Martí Batres. Martí Batres, claro, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así es. Martí Batres, claro. Entonces, ahí estuvimos en aquel momento. ¿Qué pasó? Del 2012 al 2018, pues seguimos, seguimos nosotros en la construcción de este movimiento. En el 2015, recordarás, ya participamos como partido político. Sí, la primera elección. Apoyamos y estuvimos al lado, como lo seguimos estando y seguiremos estando, al lado de Alfredo Ramírez. Él fue nuestro candidato a presidente. A la alcaldía de Morelia. Así es, valientemente, porque en aquel momento, pues muchos no creían en nosotros, incluso muchas gentes creían que era una aventura y mira lo que somos ahora. Después de muchos sacrificios, porque los hubo, mucho esfuerzo, porque lo hubo, pero ese esfuerzo y esos sacrificios lo hicimos con mucha convicción. Y lo acompañamos. Acompañamos a Alfredo Ramírez Bedoya en aquella campaña a presidente municipal de Morelia en aquel 2015. Y continuamos. Nosotros nos empezamos a meter del 2012 al 2018 mucho a la cuestión académica. Yo estoy convencido que es importante, es también fundamental que de este lado haya mujeres y hombres que también tengan un alto perfil académico profesional, técnico profesional para poder emprender los retos políticos e institucionales. Entonces, yo tuve la posibilidad, la oportunidad de estudiar mi maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Michoacana. Y ahí me di cuenta que era necesario también prepararse, que era necesario cultivarse en la lectura. Y que era fundamental estar a la altura de la circunstancia para cuando nos tocara estar al frente. Nosotros sabíamos que tarde, que temprano este momento iba a llegar. Entonces, yo tomé la decisión de agarrar también una ruta académica paralela a la lucha social y concluir mi maestría, pero no nada más eso, sino tuve la posibilidad junto con mi esposa, que también es una luchadora social, y irnos juntos con nuestra bebé de escasos cinco o seis meses a España a estudiar una estancia de investigación, parte del posgrado. Y nos gustó la academia también, nos gustó la investigación porque fuimos abriendo el horizonte y sobre todo para estar preparados para estas circunstancias. Posteriormente seguí yo en la universidad estudiando, preparándome, me incorporé a la docencia como profesor de asignatura en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, en la Facultad de Contaduría. Regresé a España a estudiar una especialidad en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la constitución en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y en 2019 regresé a estudiar otro curso, un diplomado en justicia constitucional y derechos fundamentales en la Universidad de Pisa. y recientemente concluí mi doctorado en Derecho aquí en Ciudad de México y estamos en el proceso de titulación del doctorado. No hemos dejado la parte académica, es un tema que también me apasiona, me nutre, me llena poder retroalimentar los conocimientos que he venido adquiriendo a lo largo también de mi carrera académica, que es otra cuestión que me apasiona, pero también lo veo para poder alcanzar una estatura académica y profesional que le sirva al movimiento. O sea, mis conocimientos y todo mi recorrido académico los he puesto al servicio, al servicio de nuestro movimiento. Claro. Y entonces, ese transitar, la caminata es larga, se construye el movimiento, tú a la par, emprendes la ruta académica, dices, tengo que estar preparado. Llega el 2018. Yo recuerdo que teníamos temor. Decíamos, va a haber otro fraude. Pero bueno, el porcentaje de votación fue aplastante. No podía haber un fraude en esto. ¿Qué pasa con Andrés en el 2018? Estás listo, ¿eh? O sea, todavía en 2019, dices, regresaste para hacer una especialidad, me decías, pero ya estabas listo, ya habías emprendido la ruta académica. Andrés pensó, es el momento de poner al servicio del país lo que ha aprendido. ¿Qué pasó con Andrés del 2018 al 2018? Sí, por supuesto. Nosotros estuvimos laboralmente del 2015 al 2018 participando como asesores en la rectoría de la Universidad de Michoacán, particularmente en la Secretaría de Auxiliar, en la gestión del rector Medardo Cerna, que además le tengo un gran agradecimiento por la oportunidad que nos brindó. Y al concluir esa gestión que fue a principios en enero del 2019, recibí la invitación de Alfredo Ramírez para ser parte del equipo de asesores en la Cámara Diputados. Recordarás que para esas fechas él era el coordinador de la bancada de Morena. Nos incorporamos nosotros en apoyarlo en la parte jurídica y de asesoría, pues lo que nos encargaba, sobre todo temas de iniciativas y cuestiones legislativas. Nosotros hemos estudiado Derecho Parlamentario también, tengo un diplomado en Derecho Parlamentario en Técnica Legislativa en la Universidad Nacional Autónoma de México, que realicé en el 2013. Entonces, ahí aplicamos aquellos conocimientos adquiridos. Y por cuestiones laborales de mi esposa, que también es una luchadora social y que también es académica, ella recibe una invitación para coadyuvar en el gobierno federal. Y tuvimos que emigrar como familia a la Ciudad de México. Y nos incorporamos en la Cámara de Diputados. Fui secretario técnico de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual con la diputada Celeste Asensio, que además fue mi alumna. Fue mi alumna en la Facultad de Derechos en dos ocasiones, en segundo y en cuarto año. Ella es una mujer también luchadora que yo aprecio mucho. Y ella me invita a participar como secretario técnico. Y luego transito y soy secretario técnico del Consejo Editorial, también de la Cámara de Diputados. Entonces, posteriormente emigro a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dirige la maestra Rosario Ibarra de Piedra. Y ahí estuve como visitador adjunto de la CNDHB. Pero estuve unos escasos meses porque es cuando se da la candidatura de Alfredo Ramírez Bedoya y yo renuncio, renuncio. Y dije, bueno, he estado tantos años con un amigo que no, ni modo de no estar los treinta y tantos días, porque fue una campaña de treinta y tantos días. Si estuve más de doce o trece años ya en este movimiento, ni modo de no estar los treinta y tantos días más importantes y más significativos de este proyecto político que iniciamos hace más de una década. Y renuncié, renuncié como visitador y me regresé a Michoacán a apoyar aquel proceso. Perfecto. Vamos a ir a otra pausa. Entonces, ya nos cuentas. Gana Alfredo. Bueno, Alfredo Ramírez Bedoya se vuelve el gobernador del Estado. Y partiendo de ahí, ¿en qué momento Andrés se integra al Centro de Conciliación Laboral? ¿Y qué has hecho desde ahí? ¿Cuál es el papel? ¿Hacia dónde va Andrés? Ya nos cuentas eso regresando de la pausa. No se vaya de acá. Seguimos con Andrés Medina. Esta es Escala de Grises. La campaña de Alfredo Ramírez Bedoya se vuelve gobernador. ¿Qué pasó por tu cabeza? Bueno, evidentemente no por mi cabeza. ¿Qué pasó por mi corazón? O sea, fue un conjunto de emociones ver a un amigo que además somos testigos de los años de lucha, de los sacrificios, de los antibajos, de las derrotas. Porque para llegar a una victoria pasamos por muchas derrotas, por muchos claros, oscuros. Claro. Y me emocionó mucho, me emocionó mucho el triunfo de nuestro movimiento en Michoacán. Nosotros nos incorporamos al inicio de la administración, nos tocó ser el representante del gobierno de Michoacán en la Ciudad de México. Regreso a la Ciudad de México porque allá sigue, continúa trabajando mi esposa y tengo a mi familia. Tengo una esposa a cual quiero mucho y dos niñas todavía pequeñas de 10 años y 5 años. Entonces, me incorporo en la representación como representante del gobierno de Michoacán en la Ciudad de México. Todos, todas las entidades, o creo que todas las entidades del país tienen una representación en la Ciudad de México que ayuda en las gestiones y en diferentes cuestiones y necesidades que tienen sus gobiernos en la Ciudad de México. Como un canal, como un puente, una sede en la capital del país. Porque finalmente en la capital del país se deciden y se gestionan muchas cuestiones. Entonces, nos tocó iniciar en la representación del gobierno de Michoacán en la Ciudad de México. Y estuvimos ahí los primeros meses cuando me postulan en la terna para ser director general del Centro de Conciliación Laboral. En aquel mayo del 2022 nos piden que consideramos la posibilidad de regresar a Michoacán, por supuesto. Esta es mi tierra, aquí en Axí. Aquí son mis padres, mis hermanos, hermanas. Y la Constitución del Estado señala que el procedimiento de selección es a través de una terna que envía el Ejecutivo del Estado al Congreso. Y será el Congreso del Estado quien elija a quien será el director o directora del Centro de Conciliación Laboral en los próximos seis años. Y así fue. Nos tocó construir un proyecto, presentar un proyecto, comparecer ante las comisiones de gobernación y la Comisión de Trabajo y Previsión Social, participar, competir. Y finalmente nos designaron el 6 de julio del 2022 como director general de esta institución, que tiene la finalidad de tutelar los derechos humanos laborales, pero de dar cumplimiento al procedimiento prejudicial que está enmarcado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en el 123, apartado a la fracción 20 de la Constitución. Nace un nuevo modelo de justicia laboral en México a partir de la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017. Y a partir de ahí se da una ruta de la implementación del nuevo modelo de justicia laboral, luego con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que se armoniza a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y en Michoacán nace la ley orgánica del Centro de Conciliación Laboral, se armoniza la Constitución, se adecua a la ley orgánica del Poder Judicial, porque ahora hay juzgados laborales, y se establecen las bases para el nacimiento de dos instituciones. Por un lado, los centros de conciliación laboral, y por otro lado, los tribunales laborales. Aquí en Michoacán, juzgados laborales. Y a partir del 3 de octubre del 2022, poco menos de 90 días después de mi designación, nace el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán. Y hasta la fecha, creo que hemos venido dando resultados. Acabamos de cumplir el primer año de resultados, como le llamamos. Pero el camino tampoco fue fácil. Yo creo que por eso el destino nos tenía preparado esta encomienda, porque si bien es cierto, tomamos protesta ante el Congreso el 6 de julio, lo que es verdad es que solamente teníamos un documento. La ley orgánica del Centro de Conciliación. No había nada. No había organigrama, no había ningún documento normativo, no había ninguna ruta a seguir, paso a paso. Me imagino que mi presupuesto así ya etiquetado. No había un presupuesto etiquetado. Prácticamente nos tocó meterle para estar nosotros de tiempo completo desde el día de mi designación. Estuvimos, no nada más de tiempo completo, o sea, fines de semana hasta horas de la noche trabajando arduamente, porque además dice la Ley Federal del Trabajo que hay que elegir conciliadoras y conciliadores. Estábamos entre la construcción de una institución, de un organigrama, el nacimiento administrativo, la creación de la UPP, el registro del SAT y del RFC, el proceso de selección de conciliadoras y conciliadores, que además no es algo que me tuviera que inventar. La Ley Federal del Trabajo nos dice cuáles son los requisitos, cómo y cuáles deben de ser las bases para que debe llevar la convocatoria. Fue todo una proeza, pero finalmente lo logramos. Y además sin edificios. Déjame decirte que a dos semanas del 3 de octubre, dos semanas antes del 3 de octubre, no teníamos ni edificios ni instalaciones. Prácticamente tuvimos que encontrar un edificio de último momento, faltando dos semanas. Y era un edificio en el que actualmente estamos, que no tenía las condiciones en ese momento, pero que se ajustaba al presupuesto que me habían señalado que podía gastar. Entonces, tuvimos que limpiarlo entre el personal, entre conciliadores, el equipo operativo de apoyo, sin nombramiento aún, limpiar y pintar y adecuar y conseguir muebles. Llevamos nuestras sillas, llevamos tablones, llevamos computadoras, nos rentaron algunas computadoras Cereco, que es nuestra cabeza de sector, pero con mucho entusiasmo teníamos nosotros la mentalidad firme y la decisión de que el 3 de octubre teníamos que cumplir sí o sí, porque finalmente era un mandato constitucional. Y llegó el 3 de octubre y nosotros estábamos en el acto de apertura en el Palacio de Justicia con el gobernador del Estado, con el presidente del Poder Judicial, con la presidenta de la Cama de Diputados, ante los diputados, ante los jueces magistrados y toda la burocracia del Estado, dando un discurso inaugural cuando ya teníamos filas de gentes acá en las instalaciones, con computadoras de nosotros, con muebles prestados, como pudimos, pero el servicio se brindó y lo logramos. Al paso de los meses se fueron realizando las adecuaciones, yo tuve oficina hasta cinco o seis meses después, al 3 de octubre, prácticamente un año estuve despachando donde podía, en el café, en la casa, en donde me prestaran, en el despacho de un amigo, en donde pudiéramos, pero esta institución tenía que nacer y finalmente nació. Nació porque yo vine a Michoacán con el compromiso de implementar la justicia laboral, pero no cualquier justicia laboral, implementar un modelo que sea garantista de derecho, pero además una institución profesional, eficaz y eficiente. Y creo que los resultados lo dicen, a pesar de los esfuerzos y a pesar de las distintas dificultades que se dieron y que tuvimos que enfrentar, hoy hay resultados. Y hoy en Michoacán existe una institución que está prácticamente garantizando la justicia laboral en sede administrativa. Tenemos hoy en día una efectividad del 75%. ¿Qué significa esto? Que 7.5 asuntos de 10 se están conciliando en el Centro de Conciliación. 7.5 de 10 es una tasa muy alta, son tres cuartas partes. El promedio nacional es del 70%. Estamos ligeramente arriba de la media nacional. Debo decir que los estados del norte nos superan, pero son otras condiciones. Además, Andrés, hace un año naciste. Nacimos hace un año. Sí, allá vamos. Hace un año, un mes, sí. No será, en un año y un mes yo creo que es excelente lo que han hecho. Y bueno, ¿podremos evaluarlo tal vez al final del sexenio? Sí. Ojalá suban. Y yo confío en eso. Vamos a ir a la última pausa y regresamos para que nos cuentes justamente eso. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cómo van? ¿Cuál es tu proyección a largo plazo? ¿Dónde se ve Andrés? ¿Si se sigue viendo en el Centro de Conciliación Laboral? ¿Si se ve en otros espacios aportando lo que él sabe? No sé. ¿Sí? Vamos a ir a una pausa. Regresamos para terminar nuestra entrevista con Andrés Medina. No se vayan. Estamos de vuelta rápidamente, Andrés, porque se nos acaba el tiempo. ¿Estas cifras subirán? Mira, la conciliación no son estadísticas. Si llegara más bien a bajar, es algo que tampoco me agobia. Para nosotros, lo más importante y más para alguien que se ha dedicado al estudio y a la defensa de los derechos humanos, lo más importante es garantizar los derechos humanos laborales. Tienes toda la razón. Mi pregunta es tu. Los derechos. Si baja, incluso puede ser porque haya menos situaciones que conciliar y eso también estaría bien. Así es, así es. Entonces, es muy importante decirle a la gente, decirle a la sociedad que este nuevo modelo de justicia laboral, en la parte de conciliación laboral, el trato puede ser de manera directa. Aquí nosotros, el artículo 684 de la FDA del Trabajo, nos da la facultad de poder dar orientaciones jurídicas gratuitas y de brindar un servicio de calidad, de calidez. Las y los trabajadores pueden acudir o la parte empleadora pueden acudir con nosotros y nosotros tenemos esa obligación de atenderlos, incluso sin necesidad de intermediarios. Eso es muy importante y a partir del siguiente año estamos decididos a generar una campaña mediática en la que le digamos a la población que el centro de conciliación laboral está para tutelar los derechos laborales de los trabajadores y que no se ocupa de intermediarios. Si bien es cierto, hay operadores jurídicos que se han anclado al nuevo modelo y que procuran asesorar bien y lo hacen y procuran conciliar, porque finalmente lo mejor es ganar-ganar y conciliar en la etapa prejudicial es más efectivo, más rápido, más pronto que llegar a un juicio laboral. Eso es importante para la gente que nos está viendo, que le quede claro. Si yo tengo un problema laboral, yo empleador, yo empleado, voy y toco la puerta. O sea, y el trato es directo. Habrá alguien que los atienda, que les dé orientación, que les diga es por aquí, es por acá, conciliemos. Tenemos auxiliares de conciliación que tienen la obligación de dar orientaciones jurídicas. Ahora no son demandas laborales, ahora son solicitudes. Y las solicitudes las pueden hacer de manera directa ahí, en el centro de conciliación laboral, o las pueden hacer en línea en el centro de conciliación laboral. ¿Dónde se encuentran, Andrés? Nosotros nos encontramos en tres domicilios aquí en Michoacán, en Morelia, en el Boulevard García de León, 1575. A una cuadra del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Exactamente, ahí estamos. En Uruapan nos encontramos en Jardines, atrás del Cerezo, exactamente atrás del Cerezo y del IMSS. De la penitencia de Jardín. Exactamente, donde son servicios integrales del Estado. Hay varias oficinas de gobierno, ahí nos encontramos en Uruapan. En Zamora nos encontramos al lado del santuario, en la colonia Jardines de Catedral, en Zamora, en el centro de conciliación laboral. Y tenemos la convicción de crecer a otras ciudades a través de oficinas de apoyo, porque finalmente es nuestro deber aproximar la justicia. Y estamos en las gestiones por aperturar al menos tres oficinas de apoyo, valorando una cuarta, justamente ahí estuve en la piedad. Estamos en las gestiones por aperturar Zitácuaro, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, porque allí hubo juntas locales que ya dejaron de funcionar y es un deber del Estado de Michoacán, del Estado mexicano, garantizar el acceso a la justicia y la piedad. O estamos considerando también la posibilidad de apertura a una oficina de apoyo. Pero esto requiere esfuerzos institucionales, gestiones para presupuestales, desafíos, e incluso si es necesario, reestructuras para hacer más con lo mismo. Perfecto, Andrés. Muchas gracias por haber estado acá. Te agradezco mucho esta charla y qué bueno, digo, ya no nos dio a lo mejor tiempo para platicar qué esperas a largo plazo de esto, dónde te ves, pero creo yo que estás haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias. Y mira, independientemente de lo que decidas, si decides hacer un postdoctorado en Europa, en cualquier parte del mundo, está bien, probablemente nos estamos perdiendo un gran investigador, pero también tenemos, ganamos un gran director del Centro de Conciliación. Yo creo que no hay nadie mejor que topara esto. Quisiera sobre todo agradecer, porque estos números, estos resultados, no son nada más de Andrés Merina, Guzmán, sino de un gran equipo de colaboradores, un gran equipo de mujeres y hombres, de profesionistas, que nos han acompañado en esta institución, y que son los fundadores, los conciliadores fundadores, los directores fundadores, los jefes de departamento fundadores, el personal fundador del Centro de Conciliación Laboral. Hablando del término fundadores. Perfecto. Muchas gracias. ¿Se iba a su América? Ninguno. ¿Morelia? Por supuesto. Bueno, ya ni te pregunto, Claudio Soschil, es evidente. Claro. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos visto. Gracias, Andrés. Gracias. Ya sabe, en la vida hay matices y en los grises hay escalas, y hoy en la escala de grises pasó por varios lentes. Andrés Medina, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán. Soy Benjamín Mendoza. Nos vemos la siguiente semana con otra entrevista. Gracias por habernos visto. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó.